Vive y siente Nuestro diario occidente Vive y siente el occidente colombiano Los saludamos desde la sala de redacción del diario occidente 5 personas muertas, 5 más heridas y 16 atrapadas dejó la explosión de una mina de carbón en el municipio de Sardinata en el norte de Santander Las búsquedas continúan en esta zona pero se teme que las personas desaparecidas hayan perdido la vida Una situación similar ocurrió en esta mina hace 4 años donde también 31 personas perdieron la vida En otras informaciones, hoy desde Francia el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos dijo que el país galo prestará asesoría en todo lo que tiene que ver con la recuperación de las zonas devastadas por la ola invernal en Colombia. Santos además dijo que su homólogo, el presidente Sarkozy lo invitó a la reunión del G8 en mayo para que Santos entregue todos sus conocimientos en materia de seguridad Recuerden que el diario occidente es el primer diario gratuito del país, lo encuentran en puntos de alto tráfico o ingresando en internet a www.diariooccidente.com.co Diario Occidente, siempre en la región, siempre contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!